Bueno, momento del cierre musical y estamos muy felices de retomar la música aquí en Arriba Gente y de que se retomen los espectáculos. Recibimos a Alfonsina porque forma parte del reinicio de los espectáculos con el ciclo Suena Uruguay en la Trastienda que comienza en el próximo 14 de agosto. Bienvenida, Alfonsina. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Contanos un poco de este ciclo que arranca el 14 entonces en la Trastienda y que tiene más de una decena de músicos. Sí, exacto. Es un ciclo que para poder reactivar este sector que fue tan afectado y que a su vez creo que puede aportar tanto al espíritu de este momento se generó a través de Uruguay es Música. Se llama Suena Uruguay y se hace en la Trastienda dos fechas, 14 y 15, y también en sala de museo. Compartimos muchos artistas estas fechas, así que como que nos damos el gusto de escucharnos y de darlo todo porque estamos con mucha gana de tocar. Bueno, buenísimo, porque las primeras reaperturas ya con entradas agotadas. Hacernos un adelanto del show entonces de lo que va a ser el 14. Dale, cantemos contigo. Muchas gracias. Nosotros los dejamos con Alfonsina y nos despedimos hasta mañana tempranito, Vero. Exacto, que tengan una muy buena jornada. Mañana como siempre los esperamos acá a las 8. Adelante, Alfonsina. Abriendo los ojos tengo la oportunidad de mirar otra vez. Como ves, el mundo en que vivo, con qué seguir, con qué cambiar. Y este formato en que tengo que entrar, cada mañana entre luces otra vez. Me convida amigos y construimos una autopista que no estaba, que no estaba. Con la distancia y un hondo juego. 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 Gracias a lo que nos desarmó, gracias a que no fuimos lo que nos enseñaron Voy a descubrir cómo es estar sin pensar, sin saber de antemano Voy a descubrir cómo es estar contigo Eres contigo, cómo es estar sin pensar, sin saber, sin saber de antemano Voy a descubrir cómo es estar contigo Voy a descubrir cómo es estar contigo